La Biblia La Biblia Se va a tocar con el barranco Casi Ya rápido y después damos vuelta Gracias, ahorita no ¿Cómo sabes Don Orlan? ¿Qué le pasa si la barbó o ella? Todo aquí Ahí es mi tío Otro tío Y allá mi abogado Cuidado el pie En este tubo que está aquí Que es terpiente Esto no está tan caliente Después se calienta Te voy a instalar, todo cerca Espérate Vamos a parar Después te haces para donde yo me haga Deja No te anda Si Sobre 4 Vean Como Birch Se como que largo